Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al desenlace de este Until Dawn en su versión de PlayStation 5. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y espero que vengáis con ganas, focus, centrados, para ver cómo termina la historia de nuestro grupo, la historia de estos chicos. En Until Dawn, ¿morirá alguien? ¿Conseguiremos salvarlos a todos? No lo sé, yo estoy muy nervioso, pero muy contento de pasar este ratito aquí con vosotros. Estamos con Sam, ya sabéis que acabamos de dejar atrás la mina, vamos a dirigirnos hacia la cabaña y a ver qué nos encontramos por aquí, chicos. Si no recuerdo mal, queda poquito, queda muy poquito, o sea que este va a ser el desenlace. Sigo peleándome con el mando, que como veis hace lo que les sale del pito, pero bueno, pelearemos amigos, pelearemos, somos unos campeones y vamos a dar lo mejor de nosotros en el día de hoy. Porque esto hay que finiquitarlo como hay que finiquitarlo. Pues nada, a correr. Bueno, Sam parece que está relativamente cerquita de la cabaña. Estamos rodeados de huendigos. Los escuchamos por ahí. Madre mía la cámara, tío. Oye, os pido disculpas también, ¿eh? Porque me sabe muy mal que esté pasando esto con el... Yo de verdad no sé si es el juego o es el mando. Sinceramente no lo sé, no lo sé. Puede que a lo mejor sea el mando, que se me ha quedado un poco allá. Puede ser. Podremos salir por ahí, joder, me da la sensación de que está súper alto, ¿no? Bueno, Sam es una campeona, ¿eh? Gente, está como... Madre mía, tío. Es crossfittera, la jodía, macho. A ver, Sam. Me da la vuelta. Panetier. Panetone. Venga, que estamos muy cerquita ya, ¿eh? Estamos muy cerquita, chicos. Cuidado aquí, ¿eh? Vale, pensé que iba a haber algún cuay que también me ven bajando. ¡A correr! ¡A correr, chicos! ¡A correr! Bien, Sam. Vale, estamos en la casa. ¡Wow! Menos mal. ¡Vamos, David! ¡Vamos, chicos! ¡Estáis ahí! ¡Mentrón, metrán! ¡Ciadro! ¡Mierda, Mike! ¡Dios mío! ¡Estás fatal! Estaría aún peor si nos quedamos. ¡Vamos! Venga. Ya pagaré... Ya pagaré el seguro. Para eso está el seguro. Mike, ¿qué le ha pasado a Josh? Lo tiene. ¡Viegos! ¡Qué forma de morir! Genial. A buenas horas, tío. ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien. Venga, vámonos. Te sigo. Te sigo, Mike. A buenas horas hay luz, eh, tío. También os lo digo. Está toda la puñetera serie sin luz. Y ahora llegamos al final, a la escena final. Y hay luz. Es muy troll, tío. Es muy, muy troll. Muy troll. Muy troll. Vale, esta zona la tengo fresca porque hay un montón de no te muevas. Y es una zona muy divertida esta. ¡Vamos! ¡Claro que sí, Sam! ¡Haré lo posible! Esta la tengo relativamente fresca, esta zona. Porque lo pasé bastante mal la última vez. Seguir a Mike. Cerrar puertas. Actualización de estado. ¡Valentía! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Sam! Vale, voy a dejar el mando. Voy a partir el mando, os lo prometo. Os lo prometo que voy a partir el puto mando. De la expresión que voy a hacer, tío. ¡Vamos! No te muevas. Vamos. No muevas ninguna pestaña. Qué malo paso Qué malo paso Me cago en la hostia Qué malo paso En esta mierda Vamos Gas Bombilla Gas Interruptor Se está apuntando una En medio del salón Estoy muerto por dentro No respiro siquiera No respiro Ni respiro Vale Salvar a Mike Correr hacia un interruptor Salvar a Mike De todas Cuidado Y Ashley La muy perra Se salva Tío Eeeh Eeeh Hostia que puta se las paso No respiro No respiro No respiro Es que me haol ¡Gracias! Vale, Mike, se salva Esta creo que es la última ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Acabo con la mano chafolgo, tío ¡Vamos! ¡Guau, tío! Dios, como sufro los puñeteros No te muevas, tío Lo paso fatal, lo paso fatal Lo paso fatal con los puñeteros No te muevas, tío Muy mal, muy mal Lo paso horriblemente mal ¡Joder! ¡No! ¡Aaah! El viejo No sé muy bien cómo describirlo Has dicho que al principio creías que os acosaba ¿Alguien más en el grupo pensó lo mismo? Eh, sí, claro Es posible que ellos lo hayan matado ¿Qué? No, no lo entienden No lo... Si él los atacó Me salvó la vida Y yo lo vi morir Oiga, Jessica No sé cómo llegó hasta allí ni por qué Pero sé que era ella Me la puso en la cara Aquí mismo, delante de mis narices Y casi me dispara Estuvo a puntito el muy capullo Sales con un tío durante toda la vida ¿Crees que lo conoces? Y mira, en serio, este tío es la leche Yo no estaba Ahí mismo Podría haber hecho algo Joder, juro que lo intenté No pude Pobre Jess, tío La pobre quedó trastornada completamente ¿Y qué hubiese? No lo sé No, no lo sé Estaba como una regadera Quiso hacernos daño Y... Yo... Creía que había atacado a Jess Creía que estábamos unidos Después de la desaparición De sus hermanas Vino a hablar conmigo Dijo que era la única que lo comprendía Creía Que conectábamos Si necesitas hablar con alguien Estoy bien Algunas veces Tras una experiencia traumática Le digo que estoy bien Lo... Lo apuñalé Y luego intenté escapar Pero no lo sabía Lo juro, no lo sabía No sabías ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco Solo que no sabía que era Joste Pero resultó que era él el psicópata ¿Cómo íbamos a saber que Joste Tenía una sierra y una pistola? Y... Oh, Dios mío El siguiente es cerebro de albóndiga Dele caña de mi parte Disculpa El mazas, mister musculitos Madeline presentable Hulk ¿Hay algo que tengamos que saber? Oh, no Nada importante Solo que... Bueno, me abandonó al borde de la muerte En una torre que se estaba derrumbando Algo típico de cualquier hijoputa Tu amiga Ashley nos Dijo que intentó ayudarte No Ha dicho que te había oído gritar No A mí no No a mí no Mike ¿Qué recuerdas? Era... Un wendigo entonces Vino a buscarme Lo hizo ¿A buscarte? ¿Dónde está? ¿Está vivo? Tiene que escucharme No me importa si me cree o no No me importa porque lo verá Tiene que bajar a las minas ¿Qué hay en las minas? He visto lo que hay ahí Y pagaría por olvidarlo Pero era un juego que te ha conducido hasta uno de tus miedos más profundos, Joshua Los Ángeles Algunos años después Los Ángeles ¡Estoy despierta! ¡Ya voy! Sam ¿Y este final? De acuerdo chicos, chicas Aquí estamos Acabamos de terminar ese Until Dawn versión de Playstation 5 Donde lo hemos pasado estupendamente Yo me lo he pasado genial Y vosotros, por supuesto, espero que hayáis pasado un buen rato Y vamos a retomar Ya sabéis que estamos retomando Algo que os gustaba mucho En los antiguos Let's Plays Y que a mí personalmente me gustaba mucho hacer Que era dar mi punto de vista De cada uno de los títulos que traemos aquí al canal He estado intentando encontrar un formato un poco más atractivo Y después de darle vueltas Vamos a cambiar un poco, como digo, el formato que teníamos actualmente Que ya sabéis que era cosas que me gustan, cosas que no me gustan Vamos a prepararlo de la forma de diferentes apartados Como por ejemplo, artográfico, apartado sonoro Y dentro de cada uno de esos apartados Comentaré las cosas positivas y las cosas negativas Si es que las hay Entonces creo que va a ser un formato un poco más ameno Un poco más divertido Y creo que puede quedar bastante más acorde con lo que busco Entonces los apartados Que vamos a comentar en cada una de las series Es gráficos, audio, jugabilidad Duración y general Al final daré una pequeña disertación Comentaré un poco en general lo que me gusta del título Lo que pienso realmente de forma general del título Y creo que eso puede quedarse un poco como idea Un poco de cierre O sea que si queréis Empezamos por gráficos Estamos jugando la versión de Until Dawn PlayStation 5 También ha aparecido en PC En PC Yo la de PC no la he jugado Obviamente no la he probado Pero en Steam parece que hay algunos problemillas De acuerdo Hay algunos problemas de rendimiento Y cositas así Nosotros en PlayStation 5 La verdad no hemos tenido ningún tipo de problemas El juego se ve muy bien Muy, muy, muy bien Estupendamente Realmente Si que tenemos Until Dawn en PlayStation 4 Bastante reciente Y parece que no hay cambio Pero luego ves comparaciones Y el cambio es abismal De acuerdo O sea que técnicamente Yo creo que se ve muy bien El modelado de personajes Es absurdo Quiero decir Es increíble como se ve Hay veces que parecen personas reales De acuerdo Hay modelos que se ven mejor Hay modelos que se ven peor Pero bueno, peor Menos realistas Por decirlo de alguna manera Pero en general Es increíble El nivel de detalle Tanto de escenarios Y demás Yo creo que este juego Se ve estupendamente Creo que Que es un juego de nueva generación Y que realmente La renovación gráfica está ahí Y creo que se disfruta un montón Yo personalmente Hubiera preferido también Un poco de frame rate De acuerdo Aunque como digo El juego Luce espectacular Luce muy bien Y sin ningún tipo de problema De lag O problema de rendimiento Por lo menos En la versión de PS5 De acuerdo Como digo En PC parece que hay algún problema Pero Yo solamente os puedo decir De oídas Porque yo Esa versión no la juego En PS5 Gráficos muy bien El juego es muy potente Y realmente Destaca Destaca en ello Vamos con el siguiente apartado Vamos con sonido Empecemos por las voces Las voces tienen un nivel altísimo Por supuesto Me estoy refiriendo A las voces en castellano Sé que en inglés Son muy buenas Pero las voces en castellano Es la que hemos jugado Nosotros Es realmente lo que nos interesa Y como digo Tienen un nivel altísimo Todos los actores de doblaje Que escuchas A lo largo del juego Te sonarán del mundo del cine Series Televisión Son unas voces estupendas Que realmente Pues yo creo que La dirección está muy bien llevada Y realmente vamos Te meten absolutamente En la historia De una forma muy 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 loca O sea que chapó Para la dirección de doblaje Y para los actores de doblaje Porque realmente Tiene un nivel altísimo La banda sonora La banda sonora Realmente viene del mundo del cine Se nota en el sentido De que te traslada A una película Sláser Con esos violines Esos momentos De tranquilidad Y de repente Esos subidones Realmente vamos Aportan un montón Realmente en juegos de este tipo La música Es muy muy importante Para meterte Para meterte todavía más En ese mundo Al que quiere llevarte el juego Y realmente Yo creo que cumple Soberanamente O sea que el audio Me parece que va Muy 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 bien Técnicamente el juego Me parece que es estupendo En todos los ámbitos O sea que el audio No se queda atrás Y creo que funciona estupendamente Seguimos con la jugabilidad Y por supuesto Ya sabéis que estamos En un título Donde bueno La narrativa es importante Y se juega de una forma Muy particular Con esos quiet time events Con esos no te muevas El uso del mando La toma de decisiones ¿De acuerdo? Esto que quiere decir Que aunque yo creo Que es un juego Que ha funcionado muy bien Ha llegado mucha gente No creo que sea un juego Para todo el mundo Tiene que ser un título Que por supuesto Sea acorde a tus gustos Y como digo Hay gente a los que le encanta Y hay otros pues que Prefieren otro tipo de juego Si te gusta la idea Yo creo que es uno De los mejores exponentes Sin lugar a dudas De este género Realmente El juego funciona muy bien Funciona estupendamente La toma de decisiones Los quiet time events Si juegas tranquilo No como yo Que soy un flan Pero si juegas tranquilo No son relativamente Muy complicados Yo por ejemplo Odio 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 Los no te muevas Pero me parece Que están muy chulos ¿De acuerdo? Se juega de una forma diferente Se juega de una forma Bastante especial Porque el título Se sale bastante De lo común Pero si te gusta Si te gusta la idea Si te gusta el planteamiento Vamos Te lo vas a pasar pipa Con este Con este Until Dawn Con sus decisiones Con sus quiet time events Con sus no te muevas Te lo vas a pasar genial Seguimos con otro apartado Que se me había pasado Os pido disculpas En la introducción No lo comenté Historia Por favor La historia ¿Qué tal es la historia De Until Dawn? Pues me parece una pasada Os lo digo de verdad Yo creo que Supermassive Han hecho un grandísimo trabajo Con Until Dawn Personalmente creo que Es su mejor trabajo Hasta la fecha Si que luego han hecho Un montón de cosas Que bajo mi punto de vista No están al mismo nivel Pero yo creo que Until Dawn Es un juego estupendo Con una historia Que nos lleva realmente A una película slasher ¿De acuerdo? Somos los protagonistas De una película slasher Con todo tipo de personajes Que pululan Todos muy estereotipados ¿No? La chica guapa La fam El chico guapo Que son los guays del instituto Un poco la ampollona El amigo simpático ¿No? Estos estereotipos Que realmente funcionan Estupendamente Y la historia Se hace muy amena Además Es una historia Que se va poniendo Cada vez más oscura Más turbia Con los wendigos Canibalismo Realmente la historia Está muy divertida Te engancha ¿De acuerdo? Y quiere saber más Quiere saber lo que ocurre Y yo creo que Como digo Creo que Supermassive Ha hecho un grandísimo título Y ha hecho un grandísimo trabajo ¿No? Con la narrativa Con la historia Desde Until Dawn Que te va a mantener Pegado a la pantalla Hasta la que lo termines Y seguimos con duración Es un juego que de base ¿Cuánto te puede durar? ¿Ocho horitas? Una cosa así Depende un poco de Bueno De cómo juegues Obviamente A lo mejor se te puede hacer Un poco más corta Más larga Depende de quién te muera Quién no te muera Pero es un juego Que te puede durar Un poquito por ahí Lo que tiene De base Este Until Dawn Y lo hace tan especial Es que es un juego Absolutamente rejugable Realmente la historia O el punto Por decirlo de alguna manera Perdonadme El punto de este Until Dawn Realmente es ese ¿No? La rejugabilidad El Oye Pues voy a intentar Matarlos a todos Voy a intentar Salvarlos a todos Voy a ver Cuántos me sobreviven El tema de los documentos El tema de los totems Es un juego muy rejugable Se basa justamente en eso En la rejugabilidad Y ver los diferentes finales ¿No? De cuántos salvas Cuando se te mueren Eso quiere decir Que te ha dado Para un montón de horas Yo creo que la historia Principal la primera vez Pues ahí te puede estar Durando 8 o 9 horitas Y luego Pues puedes jugar Infinidad de veces Para conseguir Los diferentes metas ¿No? Que te propongas Como digo Pues a lo mejor salvarlos Matarlos A ver qué pasa Jugar sin totems Es muy rejugable Y eso yo creo que es un punto Muy muy importante Para este Until Dawn Y cerramos este vídeo Y cerramos esta historia Con Bueno Con un pequeño apunte En general ¿No? Yo Until Dawn He de decir que me parece Que si te gusta el género Es un título Que te va a encantar Me parece uno De los grandes representantes Del género Un título Muy redondo En todos sus apartados Obviamente tiene que gustarte Lo que ofrece Si buscas a lo mejor Pues una opción más directa O otro tipo de juego Pues por supuesto A lo mejor este Until Dawn No es para ti Pero si te llama la atención Esa narrativa Esa forma de jugar Realmente es uno De los grandes exponentes Del género Sin lugar a dudas Un título estupendo Un título que creo que Te va a dar Un montón de momentazos Donde vas a estar muy metido Donde vas a estar muy focus En el juego Y eso va a hacer Que disfrutes un montonazo Un título súper rejugable Y para mi punto de vista Bajo mi punto de vista Pues un título Vamos fundamental Si sigues el trabajo De Supermassive Y para mi creo que Es su título Más redondo Sin lugar a dudas Un título que a mi me encanta Me lo he pasado genial Las dos veces Y incluso creo que Me lo he sufrido Todavía hasta más Y es un título Que llega un poco Rodeado de polémica Obviamente por este lanzamiento En Playstation 5 Sobre todo por el tema Del precio Yo resumiendo Te diría una cosa Si no lo has jugado nunca Y tienes una Playstation 5 Yo creo que es una Muy buena opción Porque es un título Que se disfrutó En Playstation 4 Y se va a disfrutar En Playstation 5 Otra cosa es que digas tú Oye pues lo jugué En su momento En Playstation 4 Ahí ya A cada uno Sinceramente Oye pues a lo mejor Por el precio Yo no pago ese dinero Por el remake De un título Que ya jugué En Playstation 4 Pues bueno Estás en tu derecho Obviamente Y es completamente lógico Lo llego a entender Pero de verdad Si no lo habéis probado Y os llama la atención Yo creo que vamos Es una opción estupenda Y un título Que de verdad No os va a decepcionar Porque es Bajo mi punto de vista Un título súper interesante Y un gran Un gran añadido Para el universo De Playstation Y bueno Y ahora para PC Resumiendo Lo recomiendo Absolutamente Pues chicos Chicas Hasta aquí Gracias por acompañarme En esta serie En este Let's Play De Until Dawn En versión Playstation 5 Deciros que me lo he pasado Genial Yo creo que se nota Lo he disfrutado un montón He sufrido un montón Puñeteros No te muevas Pero conseguimos Terminar la historia Sin que se nos muriera Nadie Chapo Por nosotros Un aplauso Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Nos veremos con más aventuras Con más historias Si os ha gustado el vídeo Por favor No dudéis De dejar un buen like Y un comentario Y si nos ha gustado Dislike O con lo que queráis Nos vemos En la próxima aventura En la próxima historia Cuidaos Chao